El elenco de la ilustre Municipalidad de Ovalle se consagró como el monarca del campeonato organizado por la Caja de Compensación Laraucana en el Complejo Deportivo Profesores, en donde participaron empresas, profesores y algunas instituciones locales. El torneo se prolongó por gran parte del año y se caracterizó por el buen nivel de los encuentros y por ver en cancha a varios exfutbolistas profesionales. En esta oportunidad el campeonato fue para la categoría mayores de 35 años, el cual finalizó con el encuentro entre el representativo del municipio Vallino y su similar de Nelsa. Desde un comienzo fue un partido donde ambas escuadras estudiaron y analizaron el juego en los primeros minutos. El cuadro municipal durante todo el torneo fue uno de los más regulares, pues se mantuvieron invictos durante todo el certamen. El encuentro se desniveló a los 10 minutos del primer tiempo cuando el volante de Nelsa, Rodrigo Rojas, puso el 1-0 tras un remate impecable que dejó sin opciones al portero Gabriel Rodríguez del cuadro municipal. En el momento en que la municipalidad de Oalle comenzaba a hacer su juego. Posteriormente a los 13 minutos del volante de la escuadra municipal, Carlos Guede empató el marcador tras un tiro de media distancia que sorprendió al guardapalos de Nelsa. El equipo municipal dominaba las acciones y se hacía dueño del medio campo, lo que finalmente a los 20 minutos se tradujo en la ventaja luego que nuevamente Carlos Guede pusiera el 2-1. Pero la alegría no duró mucho, ya que dos minutos más tarde Cristian Pérez con un tiro cruzado puso el 2-2 y con este marcador se fueron al descanso. Se trataba de un partido importante que definía el torneo, por lo tanto ninguna de las escuadras quería concluir con una derrota, pero durante el segundo lapso floró la regularidad del cuadro municipal y se puso en ventaja a los 13 minutos tras el tanto de Yanko Pinto. Posteriormente a los 23 minutos nuevamente Pinto puso el 4-2 definitivo que confirmó la copa para los municipales. Bueno, una alegría a este grupo humano que trabajamos todo el campeonato para lograr salir campeón y bueno, y lo logramos, que es el objetivo. Bueno, también el apoyo de todos los compañeros, cuerpo técnico, los mismos hinchas que cobraron para que saliéramos goleadores y campeones. Sí, ellos tienen un buen equipo, se aplican bien, la primera ronda fue difícil ganarle y ahora como ustedes vieron también fue difícil ganarle, pero bueno, teníamos con la chispa y ya era cuestión de darle nomás y los goles llegaron solos y el partido se logró ganar. Sí, bueno, contento porque este es el primer año que puedo jugar por la municipalidad, por mi edad, y se dio la oportunidad de salir campeones y hace seis años que no podíamos conseguir este triunfo. Sí, mira, en este segundo campeonato se juntó un grupo bastante bonito en amistad y también, bueno, hay varios jugadores que jugaron también, algunos profesionales, y se han encontrado acá en este equipo y se nota que son gente de fútbol, que juegan hace mucho tiempo, así que no fue para nada difícil juntarse y marcar la diferencia. Bueno, los dos partidos en realidad fueron complicados, la final del día sábado pasado igual, en el último minuto con un penal nos ganaron 3-2, bueno, hoy día claramente no sufren, superaron, pero bueno, así son los partidos siempre con la municipalidad, bien apretados. Sí, hemos hecho buen año en realidad, el campeonato anterior, el de apertura, salimos campeones, y bueno, y este nos tocó jugar la final y perdió. Además de la Copa Laraucana, el municipio de Ovalle obtuvo el goleador del torneo, que fue el delantero Yanko Pinto, y la valla menos batida, título que obtuvo Gabriel Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.